¡Suscríbete al canal! Sin más, comencemos con el video. Con un delineador de ojos café, fui trazando todos los detalles de este zombie, como es el cerebro, los dientes, algunas cosas en el cuello, la nariz y los ojos. ¡Suscríbete al canal! Con maquillaje de acuarela blanca y un pincel medianito, fui rellenando los dientes. Modifiqué un poco la nariz, haciéndola más picudita y continué trazando unas heridas en la piel con un delineador de ojos café. Marqué la parte de abajo de mi ojo con ondas para simular que se derrite. Con pegamento en barra pegué mi ceja para que el color que pondré por encima se vea más intenso. Apliqué maquillaje de acuarela en tono rosa para rellenar las encías y el cerebro. Utilice maquillaje de acuarela verde pastel para rellenar las heridas de la piel. Apliqué maquillaje de acuarela fuchsia sobre la ceja y las encías para que fueran en colores más fosforescentes. Con maquillaje de acuarela amarillo neón rellené el resto del rostro. Utilicé maquillaje de acuarela blanco para rellenar los huesitos del cuello y pecho. Apliqué maquillaje de acuarela fuchsia alrededor de los huesitos. Y las heridas del pecho las marqué con maquillaje de acuarela verde pastel y lila. Con maquillaje de acuarela negro rellené la nariz y posteriormente marqué las líneas del cerebro. Continué marcando el contorno de los ojos, las heridas, encías y dientes. Para darles un aspecto de pop art, puse puntitos sobre las heridas de la piel y tracé rayitas sobre las encías y dientes. Rellené el ojo con maquillaje de acuarela en color negro. Para que el maquillaje dure, el tip siempre es rellenar el párpado móvil con sombra y posteriormente sellarlo con acuarela. Hice algunas rayitas más sobre el rostro. Y rellené cuello, hombros y pecho con maquillaje de acuarela amarillo neón. Finalmente tracé los contornos de los huesos y las heridas de esa sección. Y de la misma manera apliqué puntitos y rayitas para darle un aspecto de pop art. Y ya llegamos al final del video. Si te gustó por favor déjame manita arriba, comparte con tus amigos y suscríbete a mi canal para recibir todos los videos de esta serie de 33 días de Halloween. Si quieres conocer los videos que ya pasaron y saber cuáles son los que vienen no olvides de seguirme en todas mis redes sociales en las que me encuentras como My Makeup Obsession. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.